Condenaré lo que ella redimió Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para mamarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Sal, para la tierra ¿Sería el charián? Sí ¿Esto es el bonito? Bueno Enseguida. Bueno, muy buenas noches a todos. Un fin de semana más con todos ustedes. Es una bendición para nosotros de poder estar un fin de semana más, un sábado más, a través de Canal 5 para toda la ciudad de Villa Elisa y alrededores que seguramente nos están viendo. Estamos por Canal 5, como dije, estamos también por nuestra página oficial del Centro Cristiano Piedras Vivas de aquí de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, República Argentina. Tengo a mi lado a mi esposa que siempre me acompaña. Y bueno, como verán, tenemos un invitado especial que ya lo veníamos anunciando en la semana con algunos flyers que hemos compartido, que va a ser una reunión hoy, una transmisión diferente. Tenemos un testimonio totalmente impactante de lo que Dios puede hacer en una vida. Así que ya lo vamos a presentar, lo tenemos aquí con nosotros a Raúl Ortiz y los va a saludar mi esposa que siempre me acompaña. Expectante estamos, muy ansiosos por la transmisión de hoy. Así es, muy buenas noches. Es un placer nuevamente volver a reencontrarnos con cada uno de ustedes. Y lo más interesante es poder compartir testimonios, historias de vida, porque siempre decimos, podemos decirte que Dios es real, que Dios transforma vida, de que Dios trata con las personas, que tal vez muchas veces decimos, este no cambia más, ya está perdido, pero siempre lo sostenemos que cuando alguien le da el lugar que Dios se merece en su vida, Dios empieza a trabajar, a moldear, a generar esos cambios. Y en esta noche lo queríamos compartir con ustedes en otras oportunidades, gracias a Canal 5, a Juan, a Ezequiel, que nos acompañaron a la unidad penal número 4, donde quedaron los testimonios de personas que están todavía sin su libertad, pero hoy lo hacemos de una manera distinta. Tenemos la compañía de Raúl, a quien le damos las gracias por acompañarnos, por tener la valentía de venir y contar su testimonio. Él ya cuenta con su libertad y nos va a contar esa experiencia que él ha tenido y cómo ha sido ese proceso de parte de Dios con él. Y seguimos declarando la palabra de Dios. Ese texto de 2 Corintios 5, 17, ¿te lo acordás Raúl? Sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese texto, que en algún momento lo hemos compartido en alguna de las transmisiones, pero en especial, puntual, es el primer versículo bíblico que damos para estudiar, para aprender cuando iniciamos las clases del discipulado allí en las unidades penales. Y queda grabado siempre a fuego porque es lo que pasa en la vida de aquel que decide decirle que sí al Señor y permitirlo ser el dueño de su vida. Sí, así que tremendo. Tenemos un tema musical para compartir aquí para toda la familia, para toda la gente de Canal 5 y obviamente para la gente que nos está viendo del Centro Cristiano Piedras Vivas. Un tema musical que vamos a compartir con ustedes y en un ratito ya estamos para poder escuchar a Raúl Ortiz con su testimonio y todo lo que él vivió cuando estuvo alojado en la unidad penal número 4 de Concepción del Uruguay. Vamos a la música. Raúl Ortiz No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. Muchas veces me he sentido sin fuerzas y he pensado que no puedo más, pero tu perfecto amor se lleva a los temores de mi vida que no me dejaban avanzar. Fue tu amor que me sanó, se llevó mi enfermedad, con tu sangre tú pagaste por mi libertad. No me rendiré. No me rendiré, firme seguiré, porque tú venciste a este mundo, yo también lo venceré. Vaya donde vaya, siempre me acompañas, tengo la seguridad de que Cristo no falla. En la debilidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. Lejana se veía la salida. Hasta que comprendí que Dios me ayudaría, no me daba cuenta de la venda que tenía, que no dejaba ver las promesas que me había. No me indicarás pan, no estarás sola jamás, nunca estéril tú serás, ninguna plaga te tocará. Aunque tropieces setenta veces siete, setenta veces siete, te levanta y te restaurará. No importó el tiempo, no importó el día, no quedé postrada, pues Él me sostenía. Cuando pensé en morir me dio un soplo de vida, me dijo yo te amo y por ti entregué mi vida. En la infinidad es cuando puedes conocer el verdadero amor real. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. No importa el lugar ni la hora, alguien por ti pelea y te da la victoria. No importa el lugar, alguien por ti pelea y te da la victoria. No importa el lugar, alguien por ti pelea y te da la victoria. Mi confianza está en ti, mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Así escuchábamos la música, un tremendo tema musical que se titulaba ¿Cómo era? En la debilidad, un tema tan precioso que nos sentimos identificados con ese tema, por eso lo queríamos compartir con todos ustedes. Bien, vamos a aprovechar el tiempo, el espacio que tenemos y le vamos a dar la bienvenida, como dijimos hace un momento, y permitirle que él pueda presentarse, saludar a la audiencia. Buenas noches Raúl. Bienvenido. Mi nombre es Raúl Gabriel Ortiz, soy de la ciudad de Colón. En primer lugar, le quiero dar gracias a Dios, a Juan Espía, a los directivos de este canal, en el cual nos permiten de alguna manera salir en vivo y a los que están del otro lado mirando en estos momentos la programación, que sea de mucha bendición, mi testimonio, que sea de edificación para los demás. Buenísimo. Bueno, queríamos no solamente contar lo que pasó en este tiempo donde estuvo el proceso de Dios, sino comentarlo un poquito a la audiencia, porque siempre tratamos para poder brindar una contención, una ayuda, conocerlos trasfondo, porque somos el resultado de. Y cuando hay cosas que no se han hecho bien, tenemos esas consecuencias. Sí. Y contales Raúl, ¿cómo es tu origen, tu familia, cuáles fueron tus bases? Yo vengo de familia, nacido de familia cristiana, desde muy temprana edad me llevaban a las iglesias cristianas, que en su momento habían, lo cual nunca me gustó, nunca estuve de acuerdo y la verdad mis padres me llevaban por obligado porque yo no quería realmente ir, porque no entendía, no comprendía y bueno, mientras estuve bajo el techo de mis padres, con fundamentos, con límites, bueno, tenía que atenerme a los que mis padres decidían. O sea, ibas a la iglesia como obligado. Así es, iba a la iglesia obligado, quería quedarme a mirar televisión, cosas así, y bueno, a través de eso, bueno, fueron pasando, me ausento de la casa de mis padres, tomo una decisión de tener un, independizarme, pasaron muchos años, en lo cual en esos años que pasaron, en varias oportunidades tuve la invitación de arrimarme a una iglesia, de congregarme, que una u otra persona me invitaban y bueno, yo vivía la vida como a mí se me encantaba. O sea que tuviste la, como decirlo de alguna manera, la base, pero cuando tuviste tu mayoría de edad o poder decidir por ti mismo, dejaste al Señor. Así es, automáticamente al salir de bajo el techo de mis padres, llevé una vida totalmente desordenada, hasta los 37 años, en el cual conocí los vicios. En esa vida desordenada. En esa vida desordenada. Vicios que nunca mis padres nos inculcaron, inclusive mi papá y mi mamá no son, mi papá ya no lo tengo, ¿no es cierto?, físicamente, y bueno, nunca, yo los vi fumar o tomar, cosas así, siempre nos inculcaron cosas buenas a mí y a mis hermanos. En esos años que fueron pasando, conocí distintos tipos de droga, me gustaba pisar un baile, un boliche, y que la planta de mis pies quede enmarcado ahí, como me creía ser un superhéroe, una persona he peleado, inclusive hasta con las autoridades. Y bueno, hasta el 25 de noviembre del 2009, en el cual tengo un inconveniente con un par de muchachos, y a través de ese inconveniente a uno de ellos le quitó la vida. No anduve disparando, llamé a mi esposa, que diera parte a la policía, porque aún no estaba seguro de lo que había cometido, bueno, se hizo presente la policía y en ningún momento anduve disparando ni nada. Fui alojado en la jefatura departamental de Colón durante dos años y tres meses, y esa misma noche, el 25 de noviembre del 2009, doblo mi rodilla y en quebrantado, en llanto, le digo, Dios mío, perdóname por lo que yo he hecho. Es decir, desde el chico que me inculcaron el camino correcto, luego paso un desvío de mi vida, pasaron los años, llevo una vida equivocada, pero en ese momento no tuve a alguien que me guiara. Surgió de mí pedirle perdón a Dios y fui perdonado por Dios por lo que cometí. Del 25 de noviembre del 2009, estuve dos años y tres meses en la jefatura de Colón, luego fui trasladado a la unidad penal número 4 de Concepción del Uruguay. Pasaron, fueron pasando los años, ¿no es cierto?, hasta empezó a ir Gabriel primeramente, visitando los distintos pabellones y bueno, yo ya tenía conocimiento de la palabra, ¿no es cierto?, a mi modo tenía conocimiento de la palabra. De lo que te habían enseñado tus padres. Exactamente. Ahora Raúl, vos decís algo muy importante, y no como para aclarar un poquito también a la audiencia, vos te equivocaste, vos le quitaste la vida a una persona, entraste ahí a la cárcel, en la jefatura, y en ese momento vos decís que te inclinaste delante de Dios y le pediste perdón a Dios. Exactamente. ¿Ese pedido de perdón a Dios que vos hiciste anuló el juicio que te cayó para que puedas cumplir todos los años que vos cumpliste? No, no, no. Tuviste que ser juzgado y pagar lo que vos habías hecho. Exactamente. Es para aclarar de que nosotros podemos arrepentirnos en este caso por lo que le pasó a Raúl, pero hay una justicia terrenal que impone, que juzga a una persona y que le da una sentencia y esa sentencia se tiene que cumplir. ¿Vos fuiste juzgado? Fui juzgado. Y comentá un poquito ese juicio y a dónde te llevó y cuántos años estuviste ahí. Fui juzgado y fui penado como la mayoría de las personas que han cometido algún ilícito de, ¿no es cierto? De distinto. El mío yo creo que fue uno de los más que existe, el más jodido que es haber cometido lo que en ese momento también me pasó y bueno, le quiero redactar un poquito lo que es cuando fuiste trasladado a la unidad penal y bueno, estoy seguro que esos dos años y tres meses tanto mi familia como pastores han estado orando por mí y como que tuve una preparación para estar en un penal porque no es fácil decir estar en un penal siendo convertido no es fácil porque yo antes de conocer a Cristo antes de tener una comunión con Dios llevaba una vida totalmente desordenada y la vida que yo llevaba para mí estaba bien ahora cuando conozco tengo un encuentro genuino a través del arrepentimiento a través de su palabra de empezar a leer la Biblia me doy cuenta que todo lo que yo llevaba a cabo era totalmente todo lo contrario a lo que yo hacía totalmente Raúl, ahí vos hablabas hace un momento que después que entraste a la unidad penal cuando te trasladaron a la unidad penal te encontraste con el trabajo que estábamos haciendo en un principio que empecé haciendo yo ese trabajo hasta que después bueno, se agrega mi esposa y empezamos juntos a hacer un trabajo que hoy llevamos ocho años en ese momento empezaste con tus convicciones vos de volver a Dios de tomarte fuertemente de la mano de Dios y ahí fue cuando te encontraste con nosotros así es así es yo lo veía ingresar al pastor Gabriel y bueno veía muchas cosas es decir muchos se reunían y luego que se iba al pastor llevaban una vida totalmente equivocada pero en mi caso yo ingresaba salí dos veces desde el comienzo salí dos veces e ingresaba a la celda y clamaba a Dios para que se arrimaran a donde estaba Gabriel predicándole la palabra enseñándole como corresponde de a poco no darle el alimento sólido un alimento sólido sino que ir de a poco tratando con personas que se encontraban ahí junto a mí no es cierto y vos en algún momento cuando me acuerdo porque esto lo has contado mirabas en la gente que se reunía que incluso hay personas que estuvieron compartiendo testimonio en esta programación en la transmisión anterior vos mirabas a través de tu celda y te asomabas y como que evaluabas a ver si verdaderamente era un mensaje real o era algo falso entonces vos te metiste de a poco en la palabra de Dios exactamente bueno sos miembro exactamente tal cual lo redacta el pastor Gabriel yo hacía eso espiaba a ver porque desde mi punto de vista aún no estaba como manda la escritura que en una parte de la escritura dice que debemos estar sujetos a los pastores porque los pastores velan por nuestras almas yo no estaba aún bajo la autoridad aún leía la Biblia oraba como cualquier cristiano aferrado a Dios pero necesitaba tener un pastor un guía que en este momento hasta el día de la fecha y por el tiempo que Dios determine lo va a seguir siendo lo observaba mucho a Gabriel hasta que tomé la decisión y a través de la oración de pedirle a Dios y realmente era el pastor quien él en este momento tengo a mi lado debía guiarme y fue así guiado porque para eso está para guiar a través de la palabra y guiarlo de una manera como Dios manda correcta como corresponde y algo que decías cuando pasa el hecho que cuando te encontrás con vos mismo porque creo que en ese momento solo en un calabozo te encontrás con vos mismo tal vez es como que cae la ficha de lo que realmente pasó y como preguntaba el pastor no quiere decir que nosotros reconozcamos nos arrepintamos y eso nos libre de una condena pero también al ingresar ya en la unidad como siempre compartimos testimonios y demás es un mundo totalmente distinto con personas de todos los carácteres exactamente y y hablando en la jerga tu carácter era bastante jodido o sea como lo dijiste vos te llevabas el mundo por delante sí y bueno cuando al al haberme arrepentido no es cierto esa misma noche del 29 de noviembre del 2009 este hubo un hubo un un tiempo que yo no sabía qué era lo que tenía estando en la comisaría no no sabía qué era lo que tenía durante más o menos cinco meses pasaron y yo me daba cuenta que que era gentil con los demás que se buscaban pelear y yo me metía para que no se pelearan inclusive personas que por ahí tenían escondida algún comúnmente se llama la jerga de una cárcel una faca o algún elemento punzante me ocupaba de tirarlo retorcerlo y yo digo qué es lo que me está pasando a mí y luego de cinco meses más o menos un estimado a través de la lectura me doy cuenta que lo que había recibido en mi corazón en mi vida no solamente era ese cambio sino que había recibido el Espíritu Santo que es lo que vive y reina dentro de uno que es lo que nos guía y fue así o sea que entraste en ese proceso de de confrontación con vos mismo eso sí exactamente porque de tener esa mentalidad o esa forma de en la que venías viviendo donde no había problemas y si tenías que recurrir a la violencia no había problemas si de repente había una gresca a encontrarte del otro lado en ese lugar donde muchas veces hemos escuchado que queda el que es más fuerte o el que se muestra más exactamente en un lugar así muchas veces gente que toman un poderío quieren manejar un pabellón o ha habido yo he conocido personas que manejan un pabellón junto con seis o siete personas más y la mayor lucha que yo he tenido la mayor lucha que yo he tenido ha sido conmigo mismo es decir hubo un anterior de la vida vieja mía con la vida nueva claro porque al tener a Cristo yo no lo que menos quería era pelear lo que menos quería era tener inconveniente con alguien totalmente estaban desacuerdo de todo eso entonces cuando las cosas estaban mal en un pabellón ingresaba ingresaba a la celda en la cual estaba y doblaba mis rodillas y le pedía a Dios que no permitiera que que se pelearan inclusive o que que me hicieran por ahí a mi daño ¿no es cierto? yo en todo en ese en ese proceso que en ese en los años que estuve este privado de la libertad este nunca afilé una faca nunca peleé tuve una conducta excelente que son nueve siete ejemplar nueve de conducta siete siete de concepto estuve dos años saliendo los días los días sábado y ingresaba los días domingo a la unidad penal este obvio no es cierto sin soy una persona que no fumo este no llegaba tomado ni mucho menos drogado ni nada ni nada de eso este lo cual este tanto los encargados de una unidad penal es obvio que van a a requisarte y y van a sentir este el aliento o el aroma de alcohol ¿no es cierto? y eso te llevaba a vos a tener un nueve siete en la unidad penal que es una buena conducta la conducta el puntaje más alto este que hay nueve siete ejemplar durante casi dos años tal cual Raúl y vos sabés que que bueno todo lo que estás contando ¿no? más allá que nosotros ya lo conocemos porque vos ya hace tiempo que estás congregando con nosotros aún estando alojado en la unidad penal pero quiero que cuentes también un poquito lo que lo que vos viviste la experiencia que tuviste desde el momento en que nos reconociste a nosotros como padres espirituales ¿no? eso es lo que nos enseña la Biblia ¿no? y ¿en qué te comprometiste? porque vos más allá de hacer otros cursos dentro de la unidad penal entraste a este curso que nosotros le llamamos el ABC las primeras bases del evangelio te comprometiste ¿no? por una obligación nuestra porque nosotros presentamos esa esa moción en la unidad penal y son varios internos los que se comprometen ¿no? otros dejan pero vos estuviste ahí comprometido en estudiar bueno la pastora es una de las profesoras que ingresa a dar este tipo de cursos ¿qué pasó después de eso? vos tuviste un certificado sos parte de esta congregación ¿tuviste ese encuentro con Dios a través de esa de ese curso que estudiaste desde la palabra? exactamente ha sido de mucha de mucha edificación aquí tengo aquí tengo no sé si si lo alcanzarán a ver que es el carnet en el cual este durante un año durante un año que es el ABC que es un discipulado en el cual este tu certificado lo trajiste ah no ese no lo trajiste el certificado pero tenés el carnet que sos miembro de la congregación exactamente en lo cual la pastora Paola maestra y yo le llamo pastora y maestra también porque es muy este en la enseñanza es algo muy este estricta exigente muy estricta y no no este realmente hace las cosas como tiene que ser este bueno esto el ABC es un discipulado en el cual muchos lo han cruzado este y bueno y tomé este la decisión de pertenecer al ministerio del centro cristiano piedras viva y y sigo adelante aferrado a Dios este el que le dice venite a los caminos de Dios que los problemas se te acaban es mentira ahora tenemos una diferencia los que conocemos a Dios con el que no conoce o con el que no quiere ser guiado por un pastor una pastora la diferencia es esta que el que no conoce el que no lleva una vida consagrada a Dios el enemigo así como existe Dios existe el enemigo y le taladra la cabeza hasta muchas veces al punto de que la persona termina quitándose la vida pero los que conocemos y aceptamos a Cristo a través del arrepentimiento recurrimos a la oración a pesar de que tenemos problemas porque como cualquier cristiano siempre hay algún inconveniente si no en lo económico o en algún tipo de enfermedad pero clamamos a Dios y obtenemos la respuesta a través de eso de nuestro clamar y obvio que debemos tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios al cual Raúl y vos no sé si vos querés hacer una pregunta pero vos cursaste ese año de enseñanza y te sirvió sí, claro que sí claro que sí que me ayuda es mucha ayuda porque en la actualidad que estoy con la libertad condicional que me queda hasta el mes de octubre en el cual ya termino yo del 1 al 10 tengo una libreta en la cual tengo que hacerme presente en acción social en la ciudad en la que vivo en la ciudad de Colón y esa libreta la firman los directivos de ahí y me hacen firmar dos planillas que eso creería que lo elevan a Paraná o a Gualeguaychú en la cual consta porque yo gozo de la libertad condicional exacto es como que fuera o sea es una libertad exactamente cuando es condicionada vos tenés que firmar sí, sí, sí exactamente yo puedo viajar a cualquier lugar a cualquier ciudad dentro del país dentro del país y fuera también eso no me impide lo que sí que tengo que tener del 1 al 10 la firma es ahí una porque lo requiere la justicia que para eso está ¿no es cierto? Raúl y eso nunca lo quebrantaste vos siempre cumpliste con esa condicional eso favorece muchísimo ¿no? sí, sí ¿por qué digo esto? porque justamente vemos en los medios vemos en los medios televisivos cuánta gente que sale con una condicional y quebranta eso y comete esos errores por eso que lo que estamos hablando nosotros estamos hablando de personas que se han comprometido en ser fieles no solamente a la justicia terrenal sino a la justicia de Dios a los mandamientos de Dios como en este caso Raúl que hoy nos está contando parte de su testimonio ¿no? así es acá tenemos unos saludos un abrazo hermano de acá de Fensa Norte Willy Paredes sí, lo conozco muchas bendiciones saludos para Willy desde la ciudad de La Plata bendiciones pastores y Raúl familia Noriega de la City de Mayo están acompañándonos saludos a la City de Mayo a la City de Mayo Gerardo nos dice bendiciones a toda la congregación hermosa reunión la de hoy y bueno y hay muchos que se están viendo conectando el miércoles anterior fue tuvimos en la reunión informal que le llamamos el testimonio de una mamá de un interno actualmente en la unidad número 4 obviamente cometió su ilícito y y está cumpliendo esa condena y hablábamos de de lo que se siente del otro lado también ¿no? fuiste procesado es como que tocaste fondo exactamente para darte cuenta que tenías que volverte a Dios y servirlo aquellas enseñanzas que que te dieron desde niño y después en tu momento de tomar la decisión tomaste la la que creo que es la decisión incorrecta cuando dejamos a Dios de lado y obviamente eso generó las consecuencias antes aún de llegar a la unidad penal de todo ese desorden en el que vivías pero también encontrarte con vos mismo pelear con vos mismo con tu carácter y aún después de cumplir bueno el tiempo que tenías que estar en ese lugar el afuera ¿cómo fue dar ese paso traspasando la puerta de ese penal? ¿estando en libertad o aún no gozando de los beneficios? es cuando vos ya decís porque nos ha pasado nosotros con internos que hemos tenido nuestra casa de venir el fin de semana pero quedarse con eso de tener que volver no sabe lo que es no son las salidas transitorias se llaman las salidas sociofamiliar si me permite yo no lo quiero extender mucho con respecto a lo que me sucedió a mí yo hablo de mí yo siempre digo que la libertad esa tenés que saber aprovechar no se imagina el peor momento es a tres o cuatro cuadras de la terminal de ómnibus de la ciudad de Colón vivimos ahí y el momento de estar con la familia y yo le pedí a mi esposa y a mi hijo que no vayan a ese momento en el cual la manito así chao y haber subido a un colectivo ¿no es cierto? y ese momento yo le pedía que hacerlo solo porque es terrible es horrible es decir tener ese momento con la familia y y luego no es cierto tenés que es como decir estás libre y vas y te encerras solo pero para hacer las cosas como corresponden mediante la autoridad de que para eso están tenía que ser así y fue así yo nunca llegué tarde nunca le voy a reiterar nunca llegué tarde nunca llegué este tomado o desprolijo quizás cansado porque por ahí no tenía un remí y estaba está lejos realmente la terminal de concesión del Uruguay hasta no es cierto la zona del puerto donde está la cárcel la unidad penal así es y ya cuando diste ese paso para no volver y para para no volver fue fue algo tan tan hermoso que no me lo tenía es decir cuando uno está encerrado este cada cuando empieza a gozar de los beneficios que a los seis años de una condena de doce a los seis años con todo respeto me temblaban las piernas tenía la posibilidad de ir a un supermercado acompañado con un con un funcionario con un no es cierto que de la unidad penal pero uno no iba esposado nada ir a un supermercado ahí unas cuatro o cinco cuadras me temblaban las piernas a mí porque luego de tanto estar encerrado viendo siempre las mismas caras y encontrarse con otro y tenía un miedo de equivocarme en los precios equivocarme de traerle algo equivocado muchas veces me ha pasado que he perdido la plata o le he dado mal el vuelto a alguien porque es la verdad es como que perdés la noción de esa realidad de la afuera si, si el estar afuera y bueno luego cuando me dan cuando me dan la noticia bueno uno es llevado cada 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 tanto es llevado al juzgado no es cierto en el cual pertenece y yo pertenecía al juzgado del doctor creo que está hasta el día de la fecha el doctor Rossi de Gualeguaychú y puedo hablar tranquilamente porque la verdad tanto psicólogo médicos todo el gabinete lo que es del juzgado de en lo penal de intrusión en lo penal de Gualeguaychú le hablaba de Dios le hablaba de lo que lo que yo sentía porque cuando uno tiene recibe a Cristo nuestro corazón a través del Espíritu Santo quiere ganarse hablarle a todo el mundo de lo que uno tiene y que lo que uno tiene es amor yo no le puedo hablar a los demás de algo que no tengo y hasta ello y muchas veces cuando iba algún compañero de de la celda o del pabellón dice no lo viste a Ortiz el conversador el que te habla de Dios y siempre tuve una excelente relación no porque yo muchas veces lo he escuchado al pastor Gabriel aquí la labor que llevan ellos que hay que resaltarla y recalcarla que es muy este muy compleja y hay que estar en el lugar de ellos este en lo cual este de viajar los días que tienen que viajar y bueno para mí ha sido de mucha bendición y lo es hasta el día de la fecha tener comunicación con ellos poder pertenecer a un ministerio tener la posibilidad de congregarme ¿no es cierto? porque hay muchas personas que que han han vivido este proceso en lo cual yo estoy aquí y y han salido en libertad con la libertad condicional y han vuelto a caer yo lo que estoy diciendo inclusive nadie está exento de nada de lo mío fue en un segundo y las cosas de esos segundos me costaron años de mi vida y como lo escuchaba este a la pastora Paola es cierto ahí del otro lado hay una familia en la cual se merece el mayor de mi respeto y le pido perdón a esa familia y si Dios me da la posibilidad al día de mañana estar frente a esa mamá le pediría perdón aunque quizás no me rechace o quizás ligue una cachetada no lo sé pero hay que ponerse también del otro lado algo que decía Raúl cuando charlábamos antes de iniciar el programa que esto no es precisamente un ejemplo o que hay que actuar de esa manera dejar que los impulsos nos lleven o que nos gane la violencia o nos gane ese ataque de ira porque hay consecuencias no solamente personales sino también el daño que se produce a otras personas sino que la idea es poder presentar los cambios que Dios hace cuando reconocemos lo que hemos hecho los errores que se han cometido consecuencias de malas decisiones y que hay una oportunidad hay una oportunidad de cambiar no siempre las cosas son tan negativas como se presentan muchas veces se puede cambiar dentro de una unidad penal buscando a Dios que eso es lo que nos mueve cada vez que podemos viajar que Dios nos permite ahora por este tema de la pandemia no podemos ingresar físicamente a ese lugar pero sí compartiendo siempre un material con ellos para que puedan estar leyendo la palabra y porque creemos realmente de que si se le da ese lugar que Dios se merece entonces sí se generan cambios y esos cambios permanecen a pesar de haber salido de la unidad penal porque muchos también pasa usted no crea que porque van los pastores todos cambian no es así primero que no somos los pastores que cambiamos es el Señor siempre y pasa que muchas veces algunos se acercan por sentirse bien un rato por salir del pabellón por buscar beneficios pero hay otros que se acercan a Dios rendidos delante de él pidiendo perdón por las fallas por los errores y dejándolo al Señor ser Señor en sus vidas que eso es lo que tratamos de compartir en esta noche no pasamos a ser perfectos entendemos que Dios todavía sigue obrando en nuestra vida porque si Dios no controlara tu carácter tu forma de ser tal vez sería igual o peor aquel que ingresó al penal yo muchas veces si me permite muchas veces yo digo me hago esta pregunta de no haber aceptado a Cristo de no haber recibido a Cristo a través del Espíritu Santo o seguiría estando preso o quizás muerto pero Dios transformó mi vida Dios cambió mi vida cambió yo mi sobrenombre la mayoría me conocen mi sobrenombre es chato y me llaman chato y a mí me hacen una herida no quiero que me llamen por mi sobrenombre yo me llamo Raúl Gabriel mi apellido es soy de la familia de Dios y muchas veces comparto con Gabriel porque quizás por ahí no se entienden de la otra parte lo que en este momento quizás estén viendo esta programación no entienden lo que la labor que ellos llevan a cabo o mal interpretas es decir el bueno el pastor va y está de acuerdo para no, 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 no yo lo he escuchado a Gabriel y es una verdad la labor que ellos realizan no es estar de acuerdo que se siga delinquiendo no es eso sino que lo que hemos cometido algún tipo de delito delante de la justicia lo tengamos que pagar ahora bien lo que ellos realizan es una contención en lo espiritual para que hay dos opciones de las personas que que hemos tenido la por así decirlo la desgracia de terminar en una cárcel hay dos opciones o te aferrás a Dios o salí peor de lo que ingresaste claro esas son dos opciones y la labor que llevan ellos es en lo espiritual es para que la persona al interno que se encuentra alojado en distintos pabellones salga cuando cumpla lo que tenga que cumplir salga y sea reinsertado la sociedad en el caso mío que yo estoy con la libertad condicional porque primero está la libertad condicional si no rendí con la libertad condicional es decir si no he llevado una conducta en la cual yo he llevado luego de la de la condicional viene la libertad asistida te tardan seis meses más y si no cumplí con los requisitos de eso te vas cumplido el tiempo que determinó el momento que el juez bajó el martillo por eso que quede claro que la labor que llevan los pastores es algo mire los que están del otro lado de la pantalla como hijos de Dios que somos que lo que hemos recibido a Cristo lo que aceptamos a Cristo la labor que no se malinterprete la labor que llevan ellos es la contención en lo espiritual y que el día de mañana cuando cumplan la pena que la justicia le haya determinado salgan y sean una nueva persona que se puedan reintegrar a la sociedad que hayan pagado lo que hayan pagado ellos en ningún momento están en desacuerdo con la justicia que eso quede claro no se confunde lo que es el amor de Dios la gracia con avalar el pecado es más muchas veces hemos confrontado con los muchachos allí en el penal donde una en la primer clase del discipulado que siempre lo decimos hay que ponerse el poncho hay que hacerse cargo de lo que se hizo y ser conscientes que no se está por por bondadoso por haber hecho las cosas bien haya habido intención no haya habido intención porque hay muchos casos de personas que si delinquen continuamente entran y salen entran y salen como otros le pasó que fue solamente un momento que les dio vuelta a la vida o sea se encuentran en una situación que nunca la hubieran pensado hay un montón de esos testimonios de los cuales tenemos allí dentro de la unidad penal pero siempre hemos confrontado siempre hemos ido con la verdad de Dios a lo que Dios llama pecado es pecado y punto nos gusta o no que nos digan pero la verdad de Dios siempre va a ser la verdad de Dios ahora en esa verdad de Dios nos tenemos que reconocer quienes somos reconocer nuestras faltas nuestras equivocaciones ir al Señor pedir perdón recibir ese perdón y empezar a transitar nuestra vida tratando siempre de agradar a Dios y obedeciendo lo que dice la palabra muchas veces hemos tenido la manera de justificarse no yo estoy en la unidad penal porque salí por ejemplo a robar porque quería dar una vida mejor a mis hijos y me ha tocado confrontar con personas y decir no para un poquito estás equivocado y de repente es como que no no gusta escuchar la verdad y más ahí confrontar y confrontar en ese lugar donde hay todo tipo de personas que tal vez te van a recibir bien la palabra con personas que tal vez no les agrada que la pueden rechazar porque son libres de tomar sus propias decisiones pero siempre apuntamos a esto a que cada persona pueda reconocerse y a través de la palabra reconocer cuáles son los errores para poder ir al Señor y Dios está más que dispuesto hay un texto en la palabra que dice lo más vil y menospreciado es lo que Dios vino a buscar para glorificar su nombre aquello que tal vez hasta la sociedad da por perdido o que aún después de pagar su condena se lo sigue señalando acusando pero cuando entendemos lo que Dios hace y recibimos ese perdón de Dios uno puede tener tranquilidad puede tener esa paz que solamente Dios te da porque seguramente la tenés que vivir a esa paz porque si no entendiéramos ese perdón tal vez estarías todos los días pensando lo que hiciste en esa vida que se fue te torturarías tal vez si no tuvieras la paz de Dios la palabra exacta la palabra exacta a lo que se refiere la pastora Paola es el cargo de conciencia yo recibí el perdón de Dios lo guardo lo anhelo a ese perdón lo mantengo para bien ¿no es cierto? esto no significa decir lo que yo mi testimonio no significa que mañana agarre el que está escuchando o viendo del otro lado decir yo voy a hacer lo mismo que hizo Raúl que está ahí sentado al lado de los pastores total le pido perdón a Dios y chao después claro mire yo le voy a decir una cosa con el mayor de los respetos Dios sabe si el arrepentimiento es genuino porque al hombre a la mujer lo podemos engañar pero a Dios no y cuando el arrepentimiento es genuino comúnmente se llama cargo de conciencia yo no tengo ese cargo de conciencia porque Dios me perdonó no tengo sueños desagradables ni sueño con esa persona que ya no existe no está en esta tierra no no tengo eso porque recibí el perdón de Dios pero el perdón de Dios no es para decir total yo mañana agarro y vuelvo a hacer lo mismo o algo similar total le vuelvo a pedir perdón a Dios mire con todo respeto el que está del otro lado si si tiene un arma deshágase de esa arma no la tengan porque le va a pasar quizás lo mismo que me pasó a mí por tener un arma en un segundo se convirtieron en años esos segundos es necesario es preferible no tenerla esa arma que tenerla porque en algún momento le puede llegar a dar una utilidad y esa utilidad que le puede dar le va a costar años como me costaron a mí al cual tenemos unos saluditos de San José Graciela nos dice bendiciones María Echanis bendiciones pastores y hermanos saludos familia de la casa Gustavo Viderbos dice que gran testimonio de Raúl bendiciones para él y su familia video descodificación felicitaciones a los pastores y a Raúl por su valor inquebrantable un espíritu iluminando por la fuerza de Dios saludos de Pedro y familia seguramente los conocerás creería que sí o nos conocen a nosotros pero no me doy cuenta quién es mandamos un abrazo y gracias por estar ahí también exacto buenas noches lluvia de bendiciones acá estamos con los abuelos nos manda Silvina así que saludos a Deolindo y a Ángela 92 y 94 años tienen nuestros oyentes abuelito les mandamos un abrazo ahí al pie del cañón la verdad que bueno muchísimas gracias por estar ahí del otro lado estamos mirando acá a los que están por Facebook y a la vez miramos a la cámara por ahí usted observa que nos desviamos un poco pero es por eso la verdad que es tremendo escuchar este testimonio porque hay mucho por contar ya nos tenemos que estar despidiendo ahora pero hay mucho caudal hay muchas cosas lindas que puede contar Raúl que no va a ser la primera vez va a haber otra posibilidad de poder compartir otra parte del testimonio pero si quiero resaltar que la cárcel como decía él no edifica a nadie la cárcel destruye a la persona pero siempre está la posibilidad esta que es el trabajo que estamos haciendo con mi esposa este aporte que hacemos a la gente que está alojada en la unidad penal con el material que llevamos y la palabra de Dios para que ellos puedan tomar una decisión de poder salir totalmente diferente dentro de la unidad penal salir en su libertad como en el caso de Raúl y permanecer permanecer en Dios Raúl como lo estás haciendo para poder decirle a los que nos están viendo ahora de que se puede cambiar que de la mano de Dios se puede caminar en libertad yo solía decir a los internos cuando tenía las charlas los lunes les decía ustedes prepárense porque el día de mañana cuando se enfrenten con ese gran monstruo grande de libertad se los puede llegar a comer no saben utilizar esa libertad y van a volver dentro de la unidad penal entonces yo creo resaltar esto que felicitarte felicitarte porque sos un valiente que has tomado la decisión de seguir a Cristo de seguir sus pasos y que verdaderamente puedas mostrar que los cambios de Dios son cambios reales y eso lo vemos en vos Raúl Amén tenemos acá otro saludito bendiciones a toda la familia del CCPV y a toda la teleaudiencia de Canal 5 esperando el testimonio del hermano nos dice Rubén Ferreira hermosas las reuniones de hoy a la tarde Jesús Ferreira presente también Agustina nos dice bendiciones amados acá estamos prendidos a Canal 5 así que gracias a Dios por por poder presentarles en esta noche una transmisión diferente con un testimonio real un testimonio de vida un testimonio de conversión y creo que en este tiempo lo podemos llamar de buenas decisiones la mejor decisión es seguir a Cristo estar en su camino y dedicarle nuestra vida a Él y realmente poder mantener ese cambio porque también afuera no es que se terminaron los conflictos no enfrentarse no sólo a los cambios del día que entraste a cuando saliste sino también enfrentarte con la gente con la sociedad con el que todavía te llama por lo que hiciste y no por tu nombre o por lo que Dios ha hecho en mí ha sido muy gratificante de parte de toda la ciudadanía lo que es Colón los colonenses y parte de San José parte de aquí de Villaliza gente que me conoce yo me dedico en la totalidad yo hago flete y mudanza ya con todo respeto estoy mandando un chivo acá después lo voy a tener que arreglar con la directiva del canal si ustedes no se imaginan los nervios que tenía antes de estar frente a estas cámaras me dedico a hacer fletes y mudanza mi publicación sale en compra y venta fletes y mudanza Raúl yo todos los días tengo contacto con la gente gracias a Dios nadie me señala con el dedo soy una persona que me gusta conversar y más me gusta hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida que así de esa manera se propaga el Evangelio porque no podemos hablar de algo que no tenemos hablamos de lo que tenemos que por gracia recibimos el perdón por gracia porque Jesucristo pagó en una cruz por mí por nuestro pastore pagó por todos depende de nosotros qué camino elegir el camino correcto el angosto y dificultoso o el amplio y espacioso que es el camino a la perdición está en nosotros tenemos poder de tomar la decisión que querramos ¿no es cierto? y si me permite con el debido respeto que se merecen los pastores me gustaría entregarle un mensaje tanto a la juventud como a las personas los mayores la droga hay tres lugares en la que te lleva uno es el hospital el otro es la cárcel y en tercer lugar es el cementerio a vos joven que estás quizás mirando este lugar hay una salida es fácil para entrar en ese mundo lo que este mundo te ofrece es fácil ingresar es difícil salir pero te invito a que te arrimes si estás aquí en la ciudad de Villa Liza o en los alrededores arrimate una iglesia arrimate a la iglesia del Centro Cristiano de Piedras Vivas si no podés salir de lo que está metido porque hay muchas personas que están presas a través de los vicios y a través de muchas cosas más a través de deudas a través de un montón de cosas que están viviendo presas y no es necesario que estén detrás de un paredón en una cárcel están viviendo en libertad pero a la misma vez están presas de lo que le está sucediendo o quizás tienen un hijo que está rebelde y se ha equivocado y está con el vicio hay una salida hay una salida nada más le agradezco por su su tiempo no por favor Raúl es una bendición sos parte de nuestra congregación y nos encanta a nosotros poder presentar esto este tipo de testimonios vivientes reales de los cambios que Dios hace en una vida si no tenés más saludos ya nos vamos despidiendo le damos gracias al director del canal a Juan Espiga como siempre por este espacio que tenemos y Raúl muchas gracias por estar con nosotros gracias por el mensaje que le brindaste a la juventud que lo necesita pero bueno no es la primera y última vez que lo vamos a tener con nosotros así es desde ya queremos hacer extensiva la invitación a las distintas reuniones que podemos celebrar allí en Gutiérrez 2575 de la ciudad de Villa Elisa los días martes de 15 a 16 horas y 16 y 30 a 17 y 30 en el graph están nuestros números telefónicos en la página los pueden encontrar también nos manda un mensajito si usted quiere asistir o si tiene algún pedido de oración puede hacerlo los días miércoles a través de la página del Centro Cristiano también estamos saliendo en vivo compartiendo lo que llamamos reunión informal y los días sábado tenemos en el centro también las reuniones en los horarios antes mencionados 15 a 16 y la segunda 16 y 30 17 y 30 faltaría miércoles el de los niños ¿no? o lo dijiste y miércoles a las 14 y 30 horas a 15 hay un espacio dedicado a los niños que se transmite por Inforred y allí está en el matrimonio Burgos a cargo de estos realmente muy lindo muy cada vez el programa es mejor que el anterior así que mandamos también nuestras felicitaciones y los sábados cuando no lo hacemos por Canal 5 continuamos la transmisión a las 20 horas por la página del centro cualquier necesidad cualquier contención que quieras la podés plasmar a través de un mensaje de texto o un whatsapp a los números que ya te mencionamos 3442 4577 74 o 3447 4981 47 y los días lunes a viernes de 9 a 14 horas el centro tiene sus puertas abiertas si usted necesita la contención espiritual la consejería se puede acercar y allí será atendido muchas gracias por estar a todos ahí Dios les bendiga a todos gracias Raúl gracias Raúl nos reencontramos gracias gracias para señalar a aquel que ha caído y bebe esta copa de ignorancia quien soy yo para criticar aquel que está perdido si alguna vez yo estuve allí dame una razón para hacer leña de ese árbol caído una razón para no amarle y dame una razón para hacer leña de ese árbol caído una razón para no amarle y no se hunde en la tormenta y se sal y donde hay necesidad sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra quien soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia quien soy yo para ignorar aquel que está herido